Música Ahí está pa' que la vean, mírenla como camina Si ustedes no la conocen, es la joven de la esquina Y él dice que no es bonita, pero lástima la china Me cuentan que por coqueta la llaman la colombina La llaman la colombina Por Venezuela y Colombia es bastante conocida Por ejemplo en el Apure y en el estado Varinas Por ahí le dicen chupeta y la comen como harina Los muchachos la persiguen como una cosa muy fina Y le sueltan lambonazos así de abajo pa' arriba Igualito como lo hace el chavo y la chilindrina El chavo y la chilindrina, pero ella no dice nada Así digan lo que digan Cuando le sueltan pullazos, hace lo de la guadina Rabotea y se queda quieta, revuelta entre las sardinas Y le piparrean los ojos cuando un hombre se le arrima Ah caray, corazón que es lo que pasa Tú sabes que esa muchacha es una loca perdida Ay si hay, pero quédate quietico El que come colombina le queda el mero palito Música Gracias por ver el video. Rara la mujer bonita que no coge esa rutina De andar pa' arriba y pa' abajo con cualquiera golondrina Yo no digo que ella es fea, puede ser lo más querida Pero debe de pensar que todo pasa en la vida Que todo pasa en la vida La mujer cuando es coqueta es igual que la gallina Que faltando el gallo viejo cualquier pollo se le arrima Y es que viejo con muchacha lleva la pelea perdida Lleva la pelea perdida, ayer tarde la miraron Que venía muy consentida con un grupo de muchachos Hasta de buena familia cual primero la abrazaba Más que si fuera una amiga Y la besaban también en la boca y la mejilla Pero eso no es culpa de ella que los hombres la persigan Que los hombres la persigan Si yo fuera lengua larga le contaba a mi vecina Que yo encontré a su patrón metido entre la cocina Pero es que yo estoy también parado en la misma esquina Cuando la encuentro por ahí le digo adiós colombina Y es que una mujer como ella tan graciosa y tan querida Cualquiera le dice adiós al verla como camina Yo pienso que en este tono cualquiera se desafina Ay Dios mío, me toca una mordida Que el pobre se muere de hambre por falta de comida Ay caray, corazón no seas africo Si sigues en colombino te van a quitar los brincos Ay si hay, pero quédate quietico Que el que come colombina le queda el mero palito